Javier García de Paredes, exdirector general adjunto de Novacaixa Galicia. Su plan de pensiones es de 5,1 millones, a los que se añaden otros casi 5,5 millones de indemnización. Declaró que accedió a capitalizar la indemnización a propuesta de la entidad y para ahorrarle 1,2 millones. Aseguró que renunciará a 4. Es el único para quien no se pidieron medidas cautelares. Gregorio Gorriarán, exresponsable del grupo inmobiliario de Novacaixa Galicia. Su plan de pensiones asciende a 9,27 millones de euros, más 4,8 de indemnizaciones. Defendió la legalidad de su prejubilación y negó que la hubiese mejorado en octubre del 2010. Tendrá que comparecer ante el juzgado cada 15 días. Óscar Rodríguez Estrada, exdirector de la oficina de integración de Novacaixa Galicia. Su plan de pensiones ascendió a 8,17 millones, mientras que por indemnización percibió más de 691.000 euros. Insistió en que el Banco de España y el Consejo de Administración conocían las indemnizaciones y las aprobaron. Tiene que presentarse cada 15 días en el juzgado. No voy a hacer ninguna declaración. Muchas gracias, por favor, no me insisto. José Luis Pego, exdirector general de Novacaixa Galicia. Entre plan de pensiones e indemnización, percibió más de 18,5 millones, de los que la Fiscalía le reclama casi millón y medio. Defendió lo cobrado porque así se recogía en su contrato. Debe ir al juzgado quincenalmente. Les agradezco mucho su interés, pero no puedo hacer ninguna declaración. Julio Fernández Galloso, expresidente de Novacaixa Galicia, se estima que percibe alrededor de 650.000 euros anuales en pensiones y su último año en la caja cobró 396.290 euros en dietas. Insistió en que los contratos eran legales y tendrá que presentarse en el juzgado cada 15 días.